que podamos estar aquí reunidos para platicar de un tema, el tema más bello de nosotros, que podemos tocar, y es nuestra vida. Es su vida, es mi vida, es una vida que compartimos, pero que en realidad a veces no nos ponemos a interrogarnos qué es lo que pasa, ¿verdad?, en esa vida, y en realidad allí está la gran clave del asunto, o sea, la gran clave de la vida es descubrir y compartir esa vida, incrementarla, decretarla, acercarnos más a eso, y eso es de lo que se tratan estas enseñanzas, estas enseñanzas se llaman del yo soy. ¿Por qué del yo soy? Porque se tratan de ti, porque se tratan de tu presencia de vida, se tratan de ti, esto en realidad, todas las reuniones de la presencia yo soy, de Metafísica, se tratan de tu vida, de ti, de tu yo soy, de quién eres tú en verdad, y eso es lo que nosotros debemos aquí saber, reconocer, vivir, para expandir esa vida dentro de nosotros. Nosotros quizá hemos llegado a Metafísica por un momento en que le pedimos a la vida que nos hiciera sentir la vida, que nos hiciera saber dónde se encontraba la verdad de las cosas, que nos dejara saber dónde se encuentra el verdadero asunto en el cual estamos metidos. Entonces, eso es justamente lo que tenemos hoy preparado para trabajar. ¿Dudas hasta aquí? Si hay alguna persona esperando, podemos revisar rápidamente para que, antes de arrancar con todo esto. ¿Y me podrían acercar un libro de Yo Soy, por favor, de Saint-Germain, que esté por allá? Gracias. 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 Las bebidas ya se suspenden durante la actividad por cualquier cosa. Buenísimo. Pues estamos entonces listos desde Puebla, México, llevando a cabo esta actividad de estudio metafísico. Cabe destacar que todo esto queda grabado. El objetivo es que podamos prestar atención plena por la metodología de todos estos estudios para que podamos practicar, vivenciar, vamos a meditar, vamos a decretar, vamos a hablarle a esa vida y vamos a estudiar justamente todo esto. Hoy tenemos enseñanza del Maestro Saint-Germain que está guardada, digamoslo así, para que la activemos en un texto que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy. ¿Y de qué trata? Justamente de ti, de tu presencia, yo soy. Yo soy, que eres tú, en esta lámina de la presencia, que es tu presencia de vida. Este es un libro justo de meditación y de estudio de cabecera de todo estudiante. Si les gusta esto, si congenian con las enseñanzas del Yo Soy, este es el material de cabecera para estudiantes de metafísica. También puedes dormir al lado de él, ¿verdad? De tu cabecera, de tu cama. También te puedes poner tu cabeza en él y por eso es de cabecera también. Entonces, si se leyeran un capítulo por día, acabarían en un año. Si se leyeran una lección al día de este libro. O sea, es un libro para estar estudiando consistentemente y ese es el primer método. El segundo método es por ley de vibración. Lo abres y donde abra le pones el dedito y lo que te salga allí es para ti. Entonces, así es lo que te sale. Muy bien. Pues ahí estamos. Entonces, esto todo lo enseña el maestro San Germain y cuando tú abres ese libro, es como si te pusieras en contacto con el maestro en ese momento. Estos maestros son para que nosotros los volvamos nuestros amigos y aliados. Justamente han existido siempre los maestros de sabiduría y vamos a hablar al respecto de todo esto. El más conocido ha sido Jesús para Occidente. Bueno, para todo el mundo también, porque Jesús era oriental. Y Babaji también, sobre todo en India y en esas zonas, era el maestro más conocido. Hasta que vino este nuevo tiempo, la era actual, en la cual se reveló que existen maestros de ascendida sabiduría y de conciencia ascendida. Y entonces, entre ellos, está el maestro San Germain para que nosotros podamos practicar todo esto. Y el gran asunto es, el gran asunto de nuestra vida y la clave de nuestra vida está en sentir. ¿Ustedes lo sabían? Sí. El gran asunto está en sentir. Todo el eje de nuestra vida está en lo que sentimos. Estamos 70% un poquito más hechos de agua. Y esa agua es a través de la cual actúa el cuerpo emocional o los sentimientos. Y los sentimientos marcan, digamoslo así, los motivos de nuestra vida. Entonces, usualmente vivimos con sentimientos de nuestro derredor. Con quien vivas, te contagia esos sentimientos. Con los que platicaste hoy, te contagiaron sus sentimientos. Con tu trabajo, te contagia también el sentimiento. Todo. Todo el sentimiento es contagioso. Y el gran asunto es que la única, el único camino, digámoslo así, es el sentimiento de la presencia yo soy. El único camino para salir, digámoslo así, de los sentimientos de miseria, de rotistas, de enfermedad, de cualquier cuestión discordante, el único camino que toca es el de la presencia yo soy. Muchos no sabemos, no sabíamos esto antes de comenzar con estos estudios. Y por eso, uno se vive tambaleando. Uno, de pronto, sufre mucho, valga el asunto sentimental, sufre mucho en sus emociones por ese vaivén que nos da la vida y nos tiene todos angoloteados, ¿verdad? Hasta que en algún momento, uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber cómo sentirme bien. Yo quiero saber dónde se encuentra el sentimiento que me haga sentir la vida. El sentimiento, diríamos, de la verdad. Jesús fue el emisario, digámoslo así, del yo soy, mucho antes de que conociéramos esto ya explicado, como lo hace San Jermaine. Y Jesús decía, yo soy, es el camino. Yo soy, es la verdad. Y yo soy, es la vida. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Que es el wey, ¿verdad? El wey, es el camino, ¿verdad? Yo soy, es el camino. Es el camino que hay que seguir. Pero este no es un camino que vaya hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Es el camino de ti, hacia arriba. Por eso es el yo soy, es el camino. Vamos a ver ahorita la lámina de la presencia, yo soy, y van a verlo ubicada por encima de ustedes. De acuerdo a la conexión que tengan ustedes con su presencia, está a tres o a treinta metros de altura. No más, no menos, dependiendo de la conexión que tengan con ella. Y el objetivo es que ustedes puedan escalar cada vez más ese logro dentro de su conciencia divina o conciencia del yo soy. Yo soy, es el camino. Yo soy, es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? La realidad. La realidad del ser, la realidad de las cosas, lo que no es aparente, lo que no cambia, lo que en realidad existe más allá de nuestras percepciones, ideas y demás. Y yo soy, es la vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a hacerlo como un decreto dinámico. ¿Cómo es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es muy poderoso. Eso, dígámoslo así, te ancla en tu yo soy, en tu presencia divina. Y a medida que tú vas comprendiendo más de todo esto, pues más te beneficia. Oigan muy bien, es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre. Nadie lo va a hacer por ti, ni tu mamá, por más que te quiera, ni tu perro, que sea fiel a ti, te va a hacer próspero, libre, saludable. Nadie, me perdonan que sea tan cruel al principio de la charla, usualmente lo digo más avanzado, pero a nadie le importas. Nadie, porque nadie, cada quien tiene su propio asunto que resolver. Cada quien tiene su propia situación, su propia existencia. Entonces, si tú no te haces cargo de eso, nadie lo va a hacer por ti. Ni el presidente, ni el gobernador, ni el municipal, ni tu amigo, nadie. ¿Claro? ¿Está claro? ¿O quieren que siga? Es tu obligación, entonces, expresar a Dios al máximo de tus posibilidades y no tienes derecho a abandonar tus esfuerzos hasta no haber logrado esto. Esto lo dice M. Fox. Es tu obligación expresar a Dios. ¿Qué es Dios? Dios. El bien. Lo superior, la luz, la salud, el bienestar, la armonía, la felicidad, el éxito, todo logro es tu responsabilidad. Y entonces, ahí viene el gran asunto. El estudio del yo soy es el estudio de la verdad, la verdad del ser, las cosas como son desde su origen. El ser humano se reconoce con la verdad. Ustedes entran a un sitio lindo y dices, oh, de aquí soy, a un auto nuevo y dices, wow, ya. Estás justamente con sentimientos agradables, un aroma lindo y demás y te reconoces porque en el fondo todos buscamos, hasta la persona que se dedica a la actividad más distorsionada, lo hace porque quiere mejorar, valga la cuestión. Y el gran asunto es que todos reconocemos esa verdad dentro de nosotros, la verdad del ser, que es el reconocimiento de la ley del ser dentro de nosotros. La ley del ser es nuestra expresión pura, próspera, perfecta, todos queremos estar saludables, tener en abundancia dinero, toda cosa buena, todos queremos ser inteligentes, todos queremos conocer, estudiar, viajar, ¿me entienden? Entonces, eso es la verdad, la búsqueda de la verdad dentro de nosotros. Ahora bien, aquí tienen la presencia yo soy, siempre cuando visualicen esa presencia son ustedes y es como si estuvieran viéndose ahora mismo en un espejo. Entonces, ustedes están aquí abajito, aquí mira, te toco el cachetito, y tienen su presencia yo soy por encima de ustedes. esa presencia dispensa por medio de un cordón plateado a la energía que les entra por el chakra coronario, por la mollera, se ancla en el corazón y ahí empieza a pulsar y cada latido es así, pum pum, pum pum, pum pum, yo soy, yo soy, yo soy, cada latido está dispensando esa vida. El asunto es que esa vida se nos da libremente, en muchas de las ocasiones nada más creemos que vinimos acá y estamos ya nada más existiendo y la realidad es que tú puedes dirigir hacia donde quieres que vaya esa vida. Hay una práctica muy sencilla que se llama el latido universal. Ustedes se van a tomar el pulso, la forma más sencilla de hacerlo es buscando el hoyito aquí debajo del dedo gordo y al puro toque ponen su dedito, van a sentir ahí el pulso de su vida y pueden cerrar sus ojos un momento y calificar ese pulso y dirigir esa energía del yo soy. Piensen un momento en salud y piensen que cada latido, cada pulsación es salud expandiéndose por todo su cuerpo, el yo soy expandiendo esa salud, como si ustedes fueran transparentes y solamente dejaran pasar esa corriente de salud y de vida. ahora piensen en la prosperidad, en la provisión ilimitada y piensen que cada latido ustedes dejan pasar toda la provisión, visualícense prósperos, saludables, 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 ahora en cada latido que perciban viene a ustedes la belleza y cada latido les embellece, les eleva a un estado superior en su vida, véanse puros, bellos, prósperos, saludables y ahora sellen en esa luz del gran yo soy y vean como se funde esa visualización en ustedes mismos y pueden decir magna presencia yo soy magna presencia yo soy dotame de tu luz dotame de tu luz luz, luz, luz luz, luz, luz más luz magna presencia magna presencia flamea tu luz flamea tu luz a través de cada célula a través de cada célula de mi mente y cuerpo de mi mente y cuerpo gracias padre gracias padre todos los días se pueden ustedes bañar de luz y visualizar hacia donde va esa luz o esa presencia de vida entonces ustedes tienen que dirigirla tienen un asunto en su trabajo visualicen como esa se califica como éxito solución tienen algo en su cuerpo que necesitan sanar vuélvanlo salud y vean como eso va a su cuerpo y hablen con esa vida esa vida es inteligente y responde todo tú le preguntas a la vida algo así amada presencia de vida hay personas que les gusta hacerlo así como una llama triple con sus deditos y se tocan el corazón y le dices amada presencia yo soy háblame ¿quieren hacerlo? sí ¿cómo es? amada presencia de Dios amada háblame enséñame todo lo que debo saber enséñame todo lo que debo saber y comprender y comprender para vivir para vivir en tu estado de conciencia en tu estado de conciencia ya manifestado ya manifestado visible y tangiblemente visible y tangiblemente sin lugar a dudas sin lugar a dudas así es y así será así es y así será gracias Padre gracias Padre y así te quedas a la expectativa la vida te va a empezar a hablar la vida te va a empezar a decir cosas muy interesantes a través de personas niños borrachos sí te llegan te van a llegar mensajes o anuncios ¿verdad? a veces espectaculares o a veces camiones ¿qué es lo que pasa? la humanidad vive en natada en la nata hay una nata digámoslo así donde la humanidad está metida mucha gente que está pasándola muy mal discordantemente y demás está ahora sí que ahogada y no ve salida no ve solución no encuentra por dónde ir adelante los hay entonces los que empiezan a salir ¿verdad? empiezan a sacar y decir ah se puede ah hay opciones ah existen metafísica existen herramientas existe algo para saber más allá de lo que vivo y en eso empiezan justamente a trabajar cabe destacar que todos los servicios los decretos lo que hacen es que hacen que se baje la nata y que más personas se les libere entonces me decía un estudiante no pues yo le estaba pasando tan mal que siento que me agarraron de la nariz y me sacaron de ahí de la nariz ¿verdad? yo digo pues a mí me sacaron como del gallito que se me hace como que de ahí me botaron ¿verdad? ¿por qué? porque son momentos en donde dices tengo el agua hasta el cuello o no sé para dónde hacer y empiezas tú a conocer todas estas posibilidades y es allí que empiezas tú a desenvolverte de esa negatividad porque eso allí es el plano de la negatividad de la discordia del crimen de los problemas de donde no hay salida ¿me entienden? entonces en cambio existe este conocimiento para poder salir y transformarlo todo mantente firme no te angusties por una condición de la cual no te has podido desprender por completo todavía la clave es llevarla calmada ¿verdad? llevarla en paz llevarla bien número uno continúe invocando calmada y serenamente vamos a invocar y vamos a hacerlo con confianza pues los decretos deben de ser hechos con gozo con confianza con seguridad y por eso es que uno se entrena a decretar uno necesita entrenarse a decretar hay un libro que se llama servicios allí a ver si si me ayudan también a hacer ah mira aquí están es justo con el que hicimos los decretos es este texto donde vienen los el machote o el formato original para hacer decretos y justamente tú te enseñas y empiezas a orar si no en el grupo en las actividades que hay acá en el centro metafísico de Puebla le dices al facilitador vamos a decretar enseñennos a decretar vamos a hacer un servicio de curación o de provisión o de amor que se yo lo que tú necesitas es agarrar el feeling porque todo es cuestión del sentimiento tú debes de conectar con ese sentimiento usualmente nosotros aprendemos a sentir pues del mundo en el que vivimos pero cuando no hemos sentido cómo se percibe algo necesitamos acercarnos a alguien que si lo tenga que si lo condense que si lo trabaje y eso es justamente el objetivo de los centros de estudio metafísico que uno pueda agarrar el sentimiento hasta decir ah ya siento la provisión en mí ya puedo decretar salud y me siento saludable ya decreto el amor y me siento amable me siento con amor para las personas ya estoy pudiendo perdonar y soltar esta cuestión que me desbancó o que me hizo algo pues entonces uno necesita esto y entonces eso tiene que desaparecer cualquier discordia que haya sucedido tiene que desaparecer cualquier negatividad cualquier apariencia ¿por qué? por tu tesón ahora sí que todo dentro de todo esto funciona con la luz dice el maestro cuando te angustias por algo te amarras a eso cada vez más o sea que en lugar de ¿de qué te sirve angustiarte? de nada al contrario ya que tu sentimiento está aceptando que eso se encuentra allí y tiene poder tus sentimientos son los que mandan todo entonces la angustia es creer que eso existe que te pueda hacer daño que te pueda afectar y lo contrario es romper con eso y decirle no lo acepto lo conjuro a desaparecer ¿cómo es? no lo acepto lo conjuro a desaparecer cabalmente ¿verdad? no discutes nada y al contrario pones yo soy salud ¿cómo es? yo soy salud yo soy curado yo estoy sano yo soy saludable yo soy saludable yo soy la salud perfecta yo soy la salud perfecta y te pones con esa seguridad pues y tiene que ser el mejor decreto es el que agarra sentimiento hay una técnica que es el etario el etario es un sistema para decretar por medio de cuentas entonces tú en cada cuenta vas decretando son siete cuentas de los siete rayos aquí creo que ya tienen uno cerquita para mira aquí está la más rápida del oeste entonces rayo azul siete cuentas siete decretos rayo dorado sabiduría siete cuentas rayo rosa rayo blanco ascensión rayo verde salud rayo oro rubí provisión y rayo violeta transmutación y libertad entonces tú lo que ocupes más puedes decretarlo las cuarenta y nueve veces completas yo soy salud yo soy salud yo soy salud yo soy salud entre más necesites tú agarrar el sentimiento entre más sientas tu sentimiento que todavía no te da para sentirte con esa seguridad de la salud tú te pones más y más y más consistentemente pues el mejor decreto es el que te deja en paz el que hay un momento en el que dices ah pues ya ni me acuerdo por qué estaba decretando pero me siento estoy bien tranquilo eso quiere decir que el decreto amarró entonces si a la primera amarra fabuloso si no tres veces si no cinco veces si no siete veces si no siete por siete te pones con eso ¿verdad? el asunto es que tú te sientas y que agarres ese feeling de salud de bienestar de paz de provisión y es así sencillito ¿verdad? yo soy en primera persona yo presente soy y en positivo yo soy salud riqueza yo soy rico yo soy riqueza divina inteligencia yo soy inteligencia divina protegí protección yo soy protegido yo soy protección o yo estoy protegido como te sientas más cómodo yo soy o yo estoy trabaja igual ¿vamos bien? porque activas el poder del ser el ser en primera persona en presente ahí donde estás es el yo soy cuando tú dices yo soy estás invocando la ley del ser que trae todas las cualidades divinas justamente que están en la presencia yo soy van a ver los siete rayos y esa es la verdad del ser la verdad del ser es el amor la verdad del ser es la paz la verdad del ser es todo lo superior con mi izquierda salud entonces la verdad es el amor ¿podemos decretar? la verdad es el amor yo soy amoroso la verdad es la salud soy saludable la verdad es la provisión soy próspero la verdad es la libertad soy libre la verdad es la protección soy protegido la verdad es el éxito soy exitoso soy exitoso ¿cómo se siente? bien ¿sí le agarraron el feeling? sí otra vez otra vez honestidad ¿verdad? podemos decir la verdad es el amor soy amoroso la verdad es la salud soy saludable la verdad es la provisión soy próspero la verdad es la libertad soy libre la verdad es la protección soy protegido la verdad es el éxito soy exitoso y te pones con eso el gran asunto es que cada decreto tiene su propia vibración soy la verdad es la protección soy protegido o sea estableces tu escudo salud ¿cómo se decreta salud? yo soy saludable la verdad es salud ¿otra vez cómo se decreta salud? yo soy saludable me han platicado que hay hay unos momentos muy especiales en los cuales la gente se reúne con vasos llenos y entonces cuando están en una mesa levantan y dicen salud salud ¿cómo se decreta la salud? yo soy salud salud se me hace que nunca los han invitado a esos lugares salud pero se los platico salud ¿cómo es? salud salud como si trajeran un tarro, un vaso bien lleno y digan salud ¿cómo se decreta? salud ahora con el yo soy yo soy salud exactamente el sentimiento tienes que agarrarlo el de la provisión yo soy provisión no pues es salud hija pero si ya estás en la ronda dices yo pago yo les pago yo pago ¿cómo es? yo pago ¿cómo es? yo pago va por mi cuenta ¿cómo es? va por mi cuenta yo soy generoso yo soy generoso exactamente o sea el decreto de provisión es yo soy yo soy próspero yo soy próspero no hay duda yo yo te picho ¿verdad? ¿cómo se dice acá? invito yo te disparo yo te invito exacto el asunto es cuando tú dices voy a pagar eso con esa seguridad hay personas oye escuchen muy bien esto hay personas que amedrentan con cuestiones económicas ¿no? empezando por los cobradores de copel pero hay personas que no se dedican a eso y dicen vas a tener que pagar por eso ¿eh? y te quieren meter un miedo pues ¿qué? yo pago ¿pago y ya qué? ¿cómo es? pago y ya o sea ¿ya qué? ¿y qué verdad? esa pago ya o sea si hay que pagar se paga ¿cómo es? yo pago si hay que pagar se paga y ya exacto ¿por qué? porque ese es el sentimiento de prosperidad es seguridad en el aspecto provisión y no dejes que se te meta un temor ahí vas a tener que pagar esto vas a tener que pagar este las colegiaturas vas a tener que pagar el seguro vas a tener que pagar los mantenimientos de tu ¿pago y qué? pago y ya yo soy próspero ¿cómo es? yo soy próspero pones así ¿verdad? aquí mis chilaquiles mandan ¿cómo es? yo soy próspero hay muchos decretos en el aire ¿verdad? está bien entonces libertad ¿cómo se decreta? yo soy libre yo soy libre exactamente ¿verdad? yo soy libre gracias padre protección el éxito ¿verdad? pueden hacerla así con su puñito bien felices la verdad es el éxito soy exitoso y ya el asunto es el sentimiento si ustedes logran conectar ese sentimiento ya ya la armaron ustedes están en esa vibración y ya no hay nada que exista alrededor que pueda dañarles entonces cabe destacar que antes de uno salirse de su casa uno tiene que estar bien blindado de sentimientos de fe de amor de paz de éxito dependiendo dependiendo a lo que estén ustedes enlazando todo eso en vez de lamentarte utiliza esa energía para superar la condición esto es fabuloso piensen ustedes que hay personas que están pasando por una apariencia de economía de enfermedad de salud de protección etcétera esas personas digámoslo así podríamos decir que están en un nivel bajo en esas cualidades pero si nosotros miriéramos de aquí hacia la presencia divina esas personas tienen más potencial de bien que una persona que ya está saludable protegida o bien económicamente entonces esa persona tiene mayor capacidad digamoslo así de manifestar ese bien tiene tiene allí en todo ese ese lapso este de crecimiento tiene la solución y por eso el maestro San Germán dice utiliza esa energía para superar la condición eso es justamente lo que es la transmutación y eso es el verdad la verdadera esencia del bautismo entonces hay una historia se la conocerán Esaú y Jacob la historia bíblica justamente es que Esaú era el primogénito iba a heredar la tierra de Israel perdón la tierra de su padre y en este caso Jacob se hizo pasar por él cuando el padre estaba ya falleciendo se puso pelos para que el padre sintiera que estaba peludo como el hermano y le diera la dote o le diera la bendición y se lo cambió por un plato de lentejas entre ellos se pusieron de acuerdo y luego engañó a su padre diciéndole que él era el primogénito y él heredó entonces Jacob se volvió el patriarca de esa familia pero como se han de imaginar pues esa cuestión no lo dejó nada tranquilo él vivió sufriente mucho tiempo hasta que un día se le apareció un ángel y él sabía que era un ángel y sabía que era un ángel de la llama violeta o de la transmutación y le dijo bendíceme y el ángel dijo no, no te voy a bendecir y le dijo bendíceme y es esta historia donde Jacob se pone a luchar con el ángel para que lo bendiga total para no hacerles el cuento largo él a través de esa petición pide perdón y se le cambia el nombre y el nombre de Jacob es transmutado por Israel Israel por eso se dice las tribus de Israel el pueblo de Israel el territorio de Israel es Jacob transmutado o sea es una apariencia de miseria negatividad discordia y demás cambiada sublimada a superación a perdón a liberación etcétera entonces este potencial de bien que existe disponible es para que nosotros lo bauticemos como dice la canción secreto de amor de Joan Sebastián ahora te llamarás Gloria si se la saben entonces podemos decretar eres secreto aquí está el decreto hay que bautizar esa situación decirle yo bautizo esta condición como solución ante una apariencia de enfermedad yo bautizo esta condición como salud como salud como solución como es yo bautizo esta condición como solución como salud solución estamos nombrando eso una situación de miseria yo bautizo esta condición como solución no importa lo que estés pasando tú puedes cambiarle el nombre a esa situación puedes rebautizarla eso es transmutar algo que te esté haciendo mucho daño yo bautizo esta condición como solución gracias padre gracias padre y te pones en eso oye tu apariencia ah mi solución ya solucionado solventado ya está transmutado no se habla más del asunto tú lo has rebautizado y no vuelves a ser el mismo ¿me entienden? hay personas justamente que por eso se cambian el nombre así poniéndole una H muda a tu nombre cambia tu vibración cambia tu onda entonces si tienen un nombre o una situación que no les ha funcionado cámbienla cámbienle el nombre bautícenla ¿vamos? ese es el bautismo metafísico para que no vengan a pedirle a Lupita ay bautízame por favor nada podemos decretar por el poder de Dios en mí puedo adquirir la fe y la maestría lo puedo hacer ahora y firmemente me niego a darle poder a las condiciones personas lugares cosas o actividades externas yo he aprendido a conocer que mi vida mente cuerpo hogar mundo y asuntos solo está en Dios gracias Padre gracias Padre es para quitarle verdad todo poder al exterior y que dentro de ti está la maestría el dominio de esta perfección recibirás toda la asistencia posible si demuestras equilibrio si te mantienes equilibrado en paz se te va a dar se te va a dar toda esa asistencia entonces podemos decir yo me demuestro a mí mismo que poseo la realización y la fuerza requerida para el autocontrol gracias Padre gracias Padre para terminar con todo sentimiento de duda cuando empiece a llegar una duda a ustedes de inmediato te conjuro a desaparecer ¿cómo es? te conjuro a desaparecer entonces vamos a instaurar este sentimiento de salud y verdad dentro de nosotros si les parece bien el decreto para que para que sea muy potente por eso lo decretamos muy dinámico si ustedes ven es lo más rápido que todavía podamos pronunciarlo correctamente respetando los signos de puntuación eso va a ser entre más dinámico hagas tú el decreto no le das tiempo a tu mente para que meta duda si estás diciendo yo soy salud entonces ay pero ¿cómo? ¿cuándo? no pero si te pones yo soy salud perfecta gracias padre yo soy salud perfecta y lo vuelves dinámico la mente no se entromete es por eso que ustedes van a ver que metafísica ahora dinámicamente podemos decretar Dios es el centro de mi ser yo soy la verdad que me libera allá la verdad es más poderosa y prevalece Dios mío dime la verdad acerca de esto ahora Dios es mi perfecta salud autosostenida no hay nada oculto que no me sea revelado yo soy la presencia de mi perfecta vista y oído yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo yo soy la salud perfecta de cada órgano y célula de mi cuerpo magna presencia de Dios yo soy gobierna mi cuerpo yo soy disolviendo toda interferencia con la verdad la verdad siempre se defiende yo estoy del lado de Dios y no me afecta ninguna apariencia yo soy la energía que fluye a través de mi mano derecha con la presencia todopoderosa y absorbente consumiendo toda imperfección y devolviéndole al cuerpo su condición normal pura y perfecta gracias entonces ustedes se ponen con este tratamiento es con la mano derecha pasan su mano por donde ustedes requieren un tratamiento de salud en su cuerpo la vista el oído la dentadura el cuerpo la piel el estómago etcétera etcétera las células de tu cuerpo que necesiten sanación tú decretas que la verdad se exprese en ellas y es así el tratamiento de salud todos los días si tú lo haces todos los días vas a ver qué sucede ¿dudas hasta aquí? no en este caso sería lo que salga de nuestro corazón en ese momento lo adaptamos o tiene que ser algo así este elaborado como si mira eso que dijiste es muy bello si tú te sale un decreto del corazón hazlo ya amada presencia yo soy tú eres mi salud perfecta y ahora me sanas gracias padre aunque todo el mundo se te quede lleno así ahora ¿qué le pasa? tú estás con tu yo soy ¿me entiendes? si tú necesitas inspiración pues te agarras tu libro de servicios ahí está el machote completo de decretos de todos los rayos de todas las cualidades que tú ocupas o si tienes un tiempo de tu casa a tu trabajo o de vuelta y demás con tu hectáreo te pones tú yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta ida y vuelta ida y vuelta ida y vuelta digámoslo así el asunto es no dejar vacíos en la mente para que nosotros podamos poner ese sentimiento el gran asunto es que tú sientas como te enganchas a la presencia superior o sea elevas tu mente y te enganchas a lo superior ¿vale? si yo llevo el estadio y yo quiero decretar salud ¿lo puedo hacer en voz baja en voz alta o de qué forma? sí el más que el volumen de la voz es la entonación entonces tú que tú la entonación es donde va el feeling tú puedes decir yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta y va sintiéndolo quieren hacerlo bajito vamos haciendo bajito y lo vamos subiendo para que practiquen dice yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta más bajita a ver yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta el asunto es la entonación que sientan el yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta exactamente y te pones con la salud perfecta y cambia velo sintiendo una vez lo haces más bajito otro con otra el asunto es que te agarre yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta yo soy salud perfecta entiendes vas practicando para que agarres el feeling y te acuerdas de así como si estuvieras levantando un tarro yo soy salud perfecta gracias padre y te pones con eso cuando estuvo el tiempo de moda el cubrebocas tú podías hacer decretos y nadie sabía que estabas decretando no ha pasado de moda pero el asunto es que ya puedes puedes incorporarlo ¿dudas hasta acá? bueno yo quería preguntar si es posible decretar para alguien más mira eso lo hacemos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta pero tú todo lo que dices de una persona se lo decretas cuando dices fulanito está enfermo le estás decretando enfermedad y la realidad es que nuestra mente no distingue si estás hablando de fulanito estás hablando de ti entonces la ley del ser es el yo soy en ti es tú eres él es ella es nosotros somos o sea es la misma ley del ser en los demás entonces la aplicación del yo soy si tú mientras estás haciendo tu yo soy salud perfecta estás visualizando a tu abuelita que ocupa sanación tú le estás proyectando esa salud o puedes decirle yo soy aquí y yo soy en ti la salud perfecta ¿cómo es? yo soy aquí y yo soy en ti la salud perfecta y la visualizas en metafísica también conocemos el uso de los rayos y entonces la visualizas como en un rayo verde que la envuelve a esa persona o ese paciente entonces vas amalgamando más elementos y eso va creciendo en poder en fuerza en dinámica entonces ustedes tienen esa capacidad ustedes pueden proyectarle decretos a las personas y activar todo eso por eso en el servicio de curación que es el que se realiza los jueves en todos los centros de metafísica se pone el nombre del paciente la apariencia que está viviendo se doble el papelito y se incinera en los decretos para que se vuelva polvo y entonces esa persona con esa intención estamos nosotros decretando en este caso cosas constructivas para ella ojo que nada más es todo puro servicios y puras bendiciones en lo que nosotros estamos haciendo por medio del yo soy ¿vamos bien hasta acá? sí no puedes usar el yo soy para hacer que una persona yo soy esta persona para que me ame nada porque el yo soy es tu presencia divina ¿me entienden? entonces allí lo tienen ¿algo más? entonces cuando se habla de que hay que salir del protegido de la casa ahorita que escucho todos estos decretos realmente nos brindan la seguridad y la protección la protección se entienda como voy seguro de lo que estoy haciendo es como una carga de vitalidad para todo el día exacto es una coraza de protección un campo electromagnético se llama un campo de fuerza tú creas a tu alrededor un campo de fuerza por eso en tu casa donde tienes tu libro de estudio tu lámina de la presencia y demás vas creando tú tu campo de fuerza allí si haces tus decretos todos los días eso se va cargando se va cargando se va cargando es como un templo un santuario dentro de tu casa que va irradiando las bendiciones y por eso luego la gente cuando va a tu casa no se quiere ir estamos bien cómodos porque la energía está muy buena o sea si ustedes son estudiantes del yo soy y encomiendan presencia yo soy toma dominio de esta actividad todas las personas que vayan allí a ese sitio se van a sentir muy bien van a estar conectadas con todo ¿vale? sí dudas sí, aquí está yo yo tenía una duda hace rato mencionabas que los decretos te dan paz y qué pasa cuando haces un decreto y te da mucho calor o te duele la cabeza o me ha pasado hasta que me da como un agotamiento como de como no sé tal vez como tu cuerpo físicamente tiene otras reacciones diferentes sí el calor es siempre va de la mano de la luz cuando tú invocas la luz siempre va a sentirse calor entonces es un buen síntoma porque quiere decir que la luz llegó y está trayendo como efecto secundario calor energía calorcito por eso en las charlas de metafísica se siente siempre calor ¿por qué? porque los decretos por la fórmula el fuego los demás efectos que puedan surgir a través de eso digamos o así pueden ser cuestiones de la personalidad por ejemplo hay personas que después de una charla de metafísica les anda del baño y se tienen que salir casi casi corriendo ya vamos a mandar un receso ¿para qué? porque se les afloja toda la negatividad se sale de las células del cuerpo ¿y cuál es la fórmula en que el cuerpo y las células las desechan cosas? la orina el sudor todas las toxinas pues ¿me entienden? entonces vamos a ver ese tipo de cuestiones de pronto con la práctica metafísica pero cabe destacar estos decretos no son para pasarse orando una hora media hora ni siquiera estos son dinámicos tú viste te metes a tu decreto pum 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 en 5 minutos en 5 minutos a lo mucho entras y sales el asunto es que puedas hacer esos 5 minutos en la mañana en la tarde y en la noche eso te va creando mucha más fuerza y usualmente cuando uno esto ya no se estila mucho pero cuando uno pasaba así adormecido mucho tiempo pensando en algo con mucha atención mental sobre algo es que tu mente te puede doler y demás, pero en realidad en metafísica no somos partidarios de pasar más del tiempo que es para la práctica concisa para esto ¿me entiendes? entonces prueba cambiar tus prácticas o donde lo haces lo mejor es comenzar en donde está tu campo de fuerza porque ahí estás protegida y si lo haces en otros sitios pues vas generando momentum ya vas protegida y demás y sobre todo si tu eres sensible, por ejemplo las personas que tienen migraña ustedes saben que eso es porque son muy receptivas mentalmente entonces absorben rápidamente todo lo que trae la gente a su alrededor ¿y qué pasa? pues al rato es eso en la mente de las personas les duele por eso tanto la cabeza y demás entonces hay un decreto efectivo que es un decreto de protección que es hacerse un manto de luz blanca y es así como desde las manitas arriba antes de que salgan de su casa hacen como una pirámide y la van soltando hacia abajo y pueden decretar yo soy el manto de luz blanca incandescente yo cierro las puertas de mi aura yo cierro las puertas de mi aura y de mi astral y de mi astral gracias padre gracias padre y te visualizas en una luz blanca ¿me entiendes? entonces todo este tipo de cuestiones tienen que ver para blindarnos de cualquier elemento discordante que pueda haber por ahí ¿algo más? tengo dos preguntas yo normalmente en las mañanas me gusta hacer meditación con la llama violeta siempre me ha llamado meditar con esa llama fabuloso inclusive gracias inclusive desde mucho antes me gustaba el color violeta entonces cuando yo empecé a conocer esto me llama mucho la atención en detalle es que no sé si lo que estoy haciendo yo lo hago normalmente despertando en la cama no sé si esté bien hacerlo ahí o tiene que ser directamente en el piso porque he escuchado que tienen que estar los pies o tenemos que estar enraizados a la tierra es lo que he escuchado entonces no sé si lo estoy haciendo bien o no si mira la práctica metafísica es por eso que son todas estas reuniones justamente para aclarar cualquier idea errónea que pueda haber al respecto la práctica metafísica es totalmente mental y en este caso de sentimiento el gran asunto es que ninguna cuestión física te hace más o menos metafísico ni porque se hace esto ni porque comas esto por eso en metafísica no hay votos no hay ninguna cuestión física en la cual uno este pueda decir ah es que si no lo hago así no funciona entonces al contrario como te agarre la llama violeta a tu meditación agárrala acostada parada boca arriba boca abajo en el aire ¿me entiendes? ¿por qué? porque lo que es de verdad impresionante es que hagas tu llama violeta diario eso es lo que hace el cambio completo de tu vida de tu día y demás entonces los rayos al contrario ellos actúan y no tienen contraindicaciones no tienen efectos secundarios no tienen nada al contrario tú estás haciendo más más actividad allí que cualquier persona que se pare de este al lado de un árbol ¿verdad? a decir cualquier cosa por tu ritmo como dices si lo haces diario ya eso está fabuloso y eso es una práctica muy conveniente hacer todos los días yo tengo esta pregunta ¿tenías otra duda? sí de una vez no sé soy como muy tengo muchas muchas situaciones que como que mereces pero a veces por resolver entonces he mirado también con el hectáreo pero yo sí soy como de media hora uno tras otro uno tras otro uno tras otro hasta que siento que ya ya terminé con todas las situaciones que tenía ah buenísimo fabuloso sí y le haces un hectáreo para cada situación sí es correcto exactamente está muy bien es un decreto para cada condición o sea tú decretas salud y es para toda tu salud tú decretas provisión y es para toda tu provisión entonces es fabuloso nada más si te gusta hacerlo más ágil pues ya de una vez los siete primero yo soy protección yo soy sabiduría siete veces o sea pero si te gusta hacerlo completo eso ya tú decides cómo lo llevas es tu feeling acuérdense que se sientan bien no hay nadie que puede intervenir con ese sentimiento que ustedes descubren al respecto ¿vale? Román para hacer los decretos de salud ¿se pueden hacer ante los decretos de transmutación? ¿o eso? o eso sí tú ya estás en segundo grado el segundo grado es empezar a combinar los rayos ¿entiendes? entonces tú dices ¿sabes qué? primero quemo el mal karma que me trajo esta situación de salud y luego hago rayo verde para que ya esté limpio el terreno como si fuera un médico ¿verdad? que primero hacen limpian y luego ya hacen el tratamiento entonces tú puedes mezclar los rayos y los servicios y los decretos para que eso funcione y luego puedes decir ah y para cerrar le pongo rayo blanco para que esto se quede regenerándose ¿entiendes? entonces tú ya haces tus mezclas digámoslo así de rayos y de virtudes y demás lo cual es fabuloso ¿vale? yo tengo una pregunta estoy apenas como escuchando y aprendiendo pero la verdad me siento agobiada con tanta recomendación tantos decretos todas esas cosas para cada cosa cada situación hay un decreto y la verdad es que a veces hasta me quedo así bueno pues quién sabe pues mejor no hago nada ¿no? así es como me siento perdida en este mundo y no me veo aprender 36 libros de memoria o sea ¿cuál sería el camino que tú recomiendas? o o sea no sé ¿qué dirías para alguien que está empezando en eso? sí fabuloso te pondría en el punto de las tres P's del decreto básico primera persona yo presente soy positivo yo soy salud yo soy amor yo soy paz yo soy fe lo que tú ocupes más de acuerdo a tu diagnóstico utiliza el yo soy diríamos yo soy es el camino todo lo que tú decretes con el yo soy es mucho más potente que toda la acumulación de cosas ideas cuestiones problemas que puedan estar sucediendo a tu alrededor entonces tú es porque tú estás llamando a tu presencia divina a tu conciencia superior es el yo superior o esa presencia yo soy también conocida como la supraconciencia entonces diría este Jesús de la forma más sencilla es como a ti te acomoda me entiendes como a ti te funciona como tú te sientes en los tiempos de los de los fariseos digamoslo así perdón de los de Jesús para no entrar en detalles había unos sacerdotes que ponían así como dijiste más de 360 prácticas al día para estar bien con Dios entonces si no estabas si no practicabas esas 360 prácticas ¿qué pasaba? pues eras un pecador para pronto entonces ¿eso a quién le convenía? a los sacerdotes al Sanedrín y por eso Jesús les caía regordo porque Jesús decía no espérate habla con Dios como si fuera un padre y ahí es donde pone padre nuestro que estás en el cielo que es justamente la presencia yo soy como un vista como un padre amoroso que siempre está dotando de amor de paz de fe de lo que tú ocupes entonces para efectos prácticos el yo soy es un decreto sencillo puntual de acuerdo a la condición que tú ocupas y con eso si tú te conectas y decretas eso produce en sí solo el resultado ¿vamos bien hasta acá? sí muy bien pues si les parece bien vamos a un receso de 10 minutos para refrescaros regresamos a las 8 en la siguiente actividad gracias breve Gracias.